Soy Doris Arasti Rodríguez, gerente general del Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto. Institución privada sin ánimo de lucro, fundada hace 70 años con servicios ininterrumpidos a los niños, niñas y adolescentes de la región, es una institución que nace de la iniciativa privada de alta responsabilidad social, de alto nivel de complejidad, presta servicios de salud pediátricos a la población más pobre y vulnerable de la región, con 118 camas, con servicios quirúrgicos y clínicos relacionados con la pediatría. Desde el año 2013, y ante la necesidad del sistema de garantía de calidad de la institución, el hospital adquiere la plataforma ISO Tools como una herramienta que apoye este sistema de gestión. Algunos de los problemas que llevaron al Hospital Infantil Los Ángeles a decidirse por la automatización de sus sistemas de gestión con una plataforma tecnológica estaban, entre otros, aunados a aquellos que tenían que ver con la productividad, la eficiencia y la eficacia de los diferentes procesos. ISO Tools es una herramienta flexible y adaptable. Ha permitido a nuestra organización potenciar resultados de impacto alineados a indicadores de gestión. Es importante mencionar que ISO Tools cuenta con un sistema de indicadores que ha permitido la evaluación y seguimiento de los procesos a través del tiempo y de manera integral. También ISO Tools cuenta con un sistema de gestión estratégica, el cual, basado en un mapa estratégico, tiene indicadores que están sustentados en perspectivas y que ha permitido a la Junta Directiva y Gerencia General la oportunidad en la toma de decisiones. Todo lo anterior ha permitido concluir que ISO Tools ha potenciado y fortalecido la toma de decisiones, todo con sustento en hechos y datos, para que el enfoque sea prospectivo, integral y alineado a la consecución de nuestro gran sueño de futuro, como es la visión de la institución. Realmente, el aporte de ISO Tools ha sido muy valioso, teniendo en cuenta que podemos contar con unos indicadores que también nos permiten monitorizar a tiempo, podemos establecer y definir herramientas y estrategias para la gestión de los riesgos estratégicos e institucionales y otros. Son muchos los beneficios que esta herramienta ha traído a nuestra institución. Una herramienta fácil, una herramienta asequible, una herramienta amigable con nuestros colaboradores, sin la cual hoy no nos vemos trabajando. Esta herramienta ha sido amigable para el manejo entre nuestros colaboradores. Es por esto que para los reportes de hallazgos contamos con los códigos QR, la app móvil, los enlaces URL, el enlace desde la misma plataforma tecnológica y enlace en nuestra intranet institucional. Con el incremento de estos hallazgos, se crea la necesidad de un autocontrol por parte de los líderes de proceso, integrar los diferentes procesos en círculos de calidad y gestionar y formular planes de mejora en tiempo real. A través de la app Planes de Mejora de nuestra plataforma tecnológica ISO Tools, nos permite mejorar el autocontrol y seguimiento de las diferentes actividades propuestas. Además de mejorar la productividad y competitividad de nuestra organización, y así como disminuir las desviaciones presentadas en los diferentes procesos. Para mí, la plataforma tecnológica ISO Tools es una herramienta muy valiosa. Para nuestra institución, nos ha permitido identificar de manera perceptible cómo podemos trabajar en equipo. Adicionalmente a eso, se convierte en un aliado para poder trabajar en un sistema de cliente proveedor que nos permita de alguna manera mejorar nuestros procesos y obtener resultados importantes para nuestra institución. ISO Tools ha facilitado un sistema de gestión de riesgos, no solamente riesgos estratégicos, sino también de procesos, de aspectos e impactos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, de vulnerabilidad, de seguridad de la información, de continuidad del negocio, riesgos asociados con COVID, de gestión clínica. Todo esto enmarcado en la norma ISO 31000. Una verdadera caja de herramientas en función de mitigar lo correctivo y llevarlo a lo preventivo para una mejor toma de decisiones. ISO Tools ha sido un compañero y aliado permanente de la institución para lograr los siguientes reconocimientos. Certificado como hospital acreditado y reacreditado en salud. Tres veces certificado y galardonado con el galardón Hospital Seguro por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Empresa familiarmente responsable por la Fundación Más Familia de España. Certificado como institución amiga de la mujer y de la infancia. Certificado por el INVIMA por sus buenas prácticas de manufactura y por sus buenas prácticas de elaboración de producto farmacéutico. Primero y único hospital que contiene la Unidad de Atención de Cáncer Infantil, UACAI, de acuerdo a la Ley de Cáncer Infantil, con altos resultados en supervivencia de pacientes. ISO Tools ha facilitado la transformación digital de la organización generando cambios culturales que han ayudado al hospital a crecer de forma exponencial desde su implementación en el año 2014. ISO Tools aporta a la política cero papel de la institución, disminuyendo ese uso del papel y de todos los consumibles, dando cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenibles en los que el hospital está comprometido. En general, ISO Tools es una plataforma muy amigable que ha crecido con el hospital y que hoy nos ofrece una gran alianza para poder mejorar continuamente nuestros servicios. Gracias a este tipo de alianzas, hoy, repito, el hospital es un hospital prestigioso, galardonado y referenciado por muchos hospitales del país.